Hola, hola amigos de Tandil, ¿cómo les va? Amigos de San Miguel, amigos de Goya, aquí volviendo con la mano de Dios, con mi amigo Toto. Por supuesto, por supuesto que sí, volvimos y volvemos a estar nuevamente aquí en este espacio que ustedes ya conocen, una tercera temporada de La Mano de Dios en Radio Pampa, obviamente por todos esos lugares donde nombraste recién, querido Sánchez. Este año en streaming, así como ven la pantalla de ahora, nos van a ver en vivo y en directo el streaming de La Mano de Dios, busquen en YouTube Radio Pampa OK, ahí les vamos a mostrar todo lo que hacemos en el estudio, lo que hacemos durante el programa, no se lo pierdan, La Mano de Dios, streaming. La Mano de Dios, streaming, ahí vamos a ir.